¿Te imaginas crear tu propio parque jurásico desde cero y poder encerrar a dinosaurios asesinos como este en recintos de alta seguridad? Bienvenido a Ark Parque Jurásico. Déjame en los comentarios qué dinosaurio te gustaría ver en el parque. Muyallos, bienvenidos a un nuevo episodio de Ark Parque Jurásico. En el día de hoy vamos a estar haciendo cosas bastante insanas e interesantes como crear la Raptor Squad. Blue, Beta, Echo, Delta y toda la peñita. Como veis por aquí he mejorado un poco el parque, he puesto un recinto rodeando el lago, he puesto otras dos torretas por ahí y por aquí he soltado a dinos como el Sarcosucho. En realidad solo he soltado al Sarcosucho, no tenemos ninguno otro para soltar. Bueno, tenemos el dilo y más mierda, pero quiero ver primero qué pasa con el Sarcosucho, si no muere y esas cosas. ¿Qué queréis ahora? ¿Queréis saludar? Sí, porque comida no os voy a dar. Vale, muyallos, pueden predecir si en el día de hoy nos van a comer o no nos van a comer los dinosaurios, aunque yo hoy voy a estar un poco alejado porque van a volver dos personas que conocéis muy bien. He contratado a un científico muy conocido y a su compañero, que vendrán para empezar con los híbridos. Lo primero que van a hacer van a enseñarles a clonar dinosaurios y lo segundo harán un híbrido de espinosaurio y velociraptor. Pero antes de que vengan, permítanme enseñarles algunas cosas. Aparte del recinto este que he hecho aquí, he puesto todo... vallas por aquí arriba para que no caigan dinos hacia abajo. Y aquí fuera he diseñado el recinto para los raptores, que os enseño ahora mismito, ahora mismito. Mirad, aquí está el recinto de los raptores. He hecho... ¿Seguirá aquí el raptor? Espero que sí. Sí, aquí lo tenéis. Están cerrados y en teoría no puede saltar. A ver, por aquí no puede saltar. Por esa zona igual sí que puede. Entonces, necesitamos conseguir su ADN para dárselo al científico, mi primo Davoz, que es el que he contratado, obviamente, obviamente. Y su compañero Rufus, que los estaréis viendo ahora. Entonces, tenemos que dormir al bicho para sacar el ADN y dárselo. Con este rifle, en teoría, no debería tardar mucho en dormirse. Vale. ¡Ostras, chaval! ¡Hermano! ¡Me come, me come! ¡Sí, hombre! Parece que el recinto no era tan seguro como creía. Va a haber que mejorarlo un poco. No pasa nada. Rexelme, me dijiste que era seguro. El recinto seguro... ¡Eres un tonto y un cabezón! Vamos a ver si podemos dormirlo desde aquí. ¡Dios! ¡No para quieto, hermano! Parece que estoy jugando al Valorant. Ok, dormido. Perfecto, rápido. Tenemos que conseguir la muestra antes de que se despierte. Vamos a bajar por aquí por la trampilla. Así. Y... Vamos a pillar su muestra. Ok, la tenemos. Volvamos al laboratorio para empezar con las pruebas. Antes de meternos con lo de los híbridos, vamos a coger al Dilophosaurio. ¿A porrillo? No, porrillo. Tú te quedas aquí. ¡Y marihuana! Te quiero ver trabajando en la seguridad del parque. ¿Me escuchas? Y vamos a pillar también por la herrería a los velociraptors que tenemos. Y al Parasauro, pues mira, vamos a echar a todo para afuera. Los voy a meter en este recinto de aquí, que aquí los puedo tener controlados y también están seguros, protegidos por las torretas. O eso espero. Ok. Vamos por aquí, abrimos la puerta. Y vamos a empezar a dejar a los bichitos. Aquí te quedas, Dilo. Aquí se queda un velociraptor. Otro. Otro. Y otro. Dos machos y dos hembras. Ok. Let's fucking go. Todos en neutral. Si os atacan, os movéis, ¿entendido? Y atacáis. Os tenéis que defender. ¡Vamos, insanos! Movimiento. Moyallos. Os dejo con los nuevos trabajadores del parque. ¡Hemos vuelto! ¡Señores! Estamos de vuelta. Me han contratado en el parque de mi primo. Y vamos a estar inventando y creando híbridos por el resto de nuestras vidas en este parque. Y esta vez vamos a cobrar por ello, porque en la anterior escuela no me pagaban una mierda. Por cierto, también se ha venido Rufus. ¡Rufus! ¡Te quiero, rata gorda, estúpida, fea! ¡Mua! Un beso. Señores, en el día de hoy nos han encargado una misión. Y es crear una Raptor Squad. Hacer los raptores de Isla Nublar. Para eso, mi primo ha conseguido algo de ADN y lo ha dejado por esta máquina de aquí. En esta máquina lo que vamos a hacer es encender la máquina y vamos a ver qué podemos crear. Podemos crear a Blue, podemos crear a Charlie, a Delta y a Echo. Y aquí tenemos también un Deinocanis, que lo podemos crear con el ADN de Raptor. No sé lo que es, la verdad, pero lo estaremos viendo. Y mi idea hoy también es intentar sacar un híbrido de Spinosaurio y Velociraptor. ¡Porrillo! ¿Qué haces aquí? Eres un asqueroso. Como le vuelvas a insultar a Rufus, te pego tres puñetazos, te parto el cuello y te piso en la cara. Vamos a pillar por aquí el ADN de Blue primero y vamos a ir poniendo de uno en uno porque tenemos que dormirlos ya que salen en estado salvaje. Vale, ahí vamos. Voy a meterme aquí arriba para que no me pillen. ¡Muyayos! Esto es algo muy peligroso, no lo hagan en su casa. Aquí esto, qué susto, hermano. ¡Eh, guapísimo, tío! ¡Mirad! Sí, señor. Ok, Blue. Te voy a guardar en una pokeball porque no quiero que te maten. Ahí está Echo. Vamos a ver si podemos lanzarle un dardo y que venga hacia nosotros. Creo que son demasiado rápidos, ¿eh? Hay que andarse con ojito. Tío, le he dado 34 dardos. Ok, está dormido. Vamos a por él. Nada peligroso cerca, ¿no? Raptor táctico. Let's fucking go. Ok, aquí tienes tu carne. Mirad el anquilo, tío. Qué gigante es. Tío, me gustaría tamearlo en realidad. Nivel 28. Ahora estoy jugando que flipas, la verdad. ¡No! ¡Fuck! ¡Quieto! ¡Pasivo, pasivo! ¡No! Echo, ven aquí. Vámonos. Voy a dormir al maldito anquilo. Ok. Just para dormir a este bicho. ¡Duérmete, gordo! Vale, a ti te voy a dar estas de aquí. Y al diplodocus, que lleva ya bastante tiempo dormido. Les voy a dar otras porque seguramente se despierte más rápido. Listo. El diplodocus es nuestro. Muy bien, necesitamos un nombre para este men. Y el anquilo dentro de poco se despertará. Ahora, tenemos que ir a por los ADNs de los otros raptores. Tan solo nos falta Delta y Echo, ¿no? Vamos a pillar sus ADNs por aquí. Ok, I'll fucking go. Vamos a pillar a Echo. Y adelante. ¿Dónde coño está? Viene a por nosotros. No puede entrar por la puerta, ¿no? ¡Ah! ¡Cuidado! Se nos tira encima y nos revienta, ¿eh? ¡Eh! Ya está tameado Echo también. ¿Echo? Vente para aquí. Hermano, que te quedas todo ahogado. ¿Eres tonto o qué? Nos quedan Charlie y Delta. Todavía. Porque se están escapando los desgraciados por ahí. Entonces. Hacemos un Delta y hacemos otro Charlie. ¡Sus muertos! ¡Los raptores de mierda estos! Espero que los otros híbridos no se escapen así. Estos son unos desgraciados. Delta. Adelante. Ahí está. Le voy a disparar desde aquí. Fuck. Ok. Ojo, no sé por qué se ha quedado como muy quieto. ¿Se va? Se debe estar durmiendo. Hermano, se va a tomar por culo. ¡Para! ¿A dónde vas? Se ha dormido, pero me parece como si fuera Blue. ¡Mierda! ¿Qué es eso? Rufus, tú no me puedes defender ni siquiera un poco. Vale. En teoría, aquí tenemos la Raptor Squad. No sé por qué. Rufus, ¿puedes apartar tu culo gordo de delante, tío? No sé por qué han salido extraños, tío. El ADN como se ha debido combinar y no han salido bien todos. Pero aquí los tenemos. Tenemos una insana manada de raptores. Y ahora tenemos que probar a sacar al Deinocanis. Que no tengo ni puñetera idea de lo que es. Puede que esté bastante insano. Adelante, perro estúpido. Es eso de ahí. ¿Qué coño es esa mierda? Deinocanis. What the fuck es esto? ¡Viene! ¡Que viene! ¡Qué ojos tan grandes! ¿Y esta cresta? ¿De dónde has sacado la cresta? Me gusta. Está bastante insano. Además tiene los brazos fuertes, ¿eh? Vas a gimnasio, ¿verdad? Me gusta. Me gusta ese amigo. ¿Te parece si vamos a por ADN de espino? Un puñetero Rex. No, este me stunea con el rugido. No quiero saber nada, hermano. Ya no sé cómo no me ha pillado. Viene, 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 viene. Hermano, ¿cómo hago yo esto? Me cago en la verga. Vamos, Rexy, vamos, Rexy. Duérmete, Rexy. ¡Lo hemos dormido! Nivel 8. Es Rexy. Rexy. Aquí tienes carne. Así se hace, muchachos. Paso por aquí debajo, ¿vale? Venga. ¡Me cago en tus muertos! Tenías que despertarte ahora, ¿no? Ok, amigo. Ahí lo tienes. El espino. Vamos a por él. Tú con los dientes, yo con la copeta. Estaba guapo damearlo, la verdad. Me gustaría bastante, pero necesitamos su ADN. Encontraremos otro. ¡Lucha de titanes, eh! ¡Vamos! Dios, lo que pega el espino. Hay que ayudarle a Rex, que lo matan. Ha matado a Rexy. ¡Ha matado a Rexy! ¡No! ¡Rexxy, ¿por qué? Se va a cagar, hermano. Que va, esto es imposible de asesinar, ¿eh? Olvídate, somos los siguientes después de ese Triceratops. ¡Dios, qué le ha pasado el Triceratops! ¡Rero, déjate recargar! ¡No vamos, no vamos, no vamos! Se acabaron las tonterías. Vamos a sacar a la squad de raptores. Vénganse. Si mueren, han muerto por una buena causa. Y podemos clonarlos de nuevo, así que no os rayéis. Ok, luchamos en tierra, ¿vale? En el agua nos gana. Quiero que luchéis en tierra. Vienen muy rápido. Vale, esperad un momento. Ahora, a por él. Espero que no mueran, es gigantesco, tío. Fuck, pegan mucho. ¡No! ¡Carnotauro de mierda, apártate! ¡Está a punto de morir! ¡Están muriendo los ratos! ¡No! ¡Recarga, recarga, rápido! ¡Rápido! ¡Pero qué es esto! ¿Qué es? ¡Es Terminator! El único superviviente de la manada. No os preocupéis. Tenemos el ADN de los demás y tenemos el ADN del espino. Rufus, tú siempre espectador. Muy bien, siga así. Ya verás cuánto duras en el parque de mi primo. Vamos a ir a la máquina de hibridación que me deja de encendida gastando gasolina. Y aquí tenemos el híbrido de espinosaurio y raptor. El espinoraptor. Vale, vamos a exponear por aquí al espinoraptor. Y a ver dónde... ¡Ostras, que viene! ¡Abre la puerta! ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? Vamos a trepar para arriba. Hermano, ¿qué coño es eso? Es gigantesco y rapidísimo. Vamos a dormirlo. Voy a dormirlo, muyallos. ¡Wow! ¡No! ¡Hermano! Me han dado al pozo, ¿eh? Espinoza, y ni loco. ¡Duérmete! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Estoy desorientado. No sé para dónde me estoy moviendo. Estoy como borracho, tío. What the fuck. No sé para dónde moverme, tío. Me muevo para un lado y voy para el otro. Os lo juro, esto es una movida, ¿eh? Estoy muerto vivo. Estoy en una situación de la hostia. Fuck. Cuidado. ¿Qué es eso? Cuidado. Tengo un táctico, ¿eh? Está medio insano, ¿eh? Voy a ellos. Tenemos al espinoraptor. Mirad este diseño, tío. What the fuck. No tiene ningún tipo de sentido. ¡Coño! ¡Hermano, el sol! Que lo apaguen ya. Mirad la cabeza, tío. Mirad los bracitos. Está tocho, ¿eh? Muy bien, señores. En el próximo día estaremos soltando por el parque a todos los dinos que hemos conseguido hoy. Y además, estaremos haciendo más híbridos. Let's fucking go. Dentro de unos días se vendrá el híbrido más insano, el Indominus Rex. Voy a ellos. Un placer estar de vuelta.